Asumirá todos los gastos médicos y desepelio. La agrupación musical Corazón Serrano se comprometió con la familia y las víctimas a brindar apoyo a si se determine o no su responsabilidad y el accidente en Chancay que dejó siete muertos. Visiblemente consternado, el líder de esta popular agrupación de Cumbia, Lorenzo Guerrero Neira, afirmó que no se dejará de lado en ningún momento a los deudos del fatídico accidente de tránsito. Informarles que estaremos pendientes de la familia en todo lo que se necesite. Inclusive ya en este momento ya una persona encargada está contactando con la familia para ver todo lo concerniente a todos los gastos. A la familia le decimos que estamos con ellos, en ningún momento los vamos a abandonar para lo que necesiten, estaremos para apoyarlos en todo. ser culpable o no ser culpable. Guerrero Neira fue muy cuidadoso al referirse sobre las causas del accidente, al señalar que serán las autoridades que determinen el grado de responsabilidad de lo ocurrido. Bueno, eso no tengo información ya, como vuelvo a repetir, eso lo determinará ya las autoridades correspondientes, tanto creo que la policía como el Ministerio Público. Y yo solamente he venido aquí para, yo solamente he venido aquí para darles esta noticia, se puede decir, que me ayuden en todo caso a contactar con la familia para que no les falte nada. Gracias. 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 Gracias.